Hola amigos, les dejo un nuevo video, por favor suscríbanse y activen la campanita. El día de hoy les muestro este estanque, que déjenme platicarles la historia. Lo construimos por la necesidad de meter varios peces, como por ejemplo los que se observan en la pantalla, que esos peces pequeños, pues resulta que nacieron en el estanque que les he mostrado en los videos anteriores. En esa ocasión pudimos rescatar alrededor de unos 100 alevines. Como ustedes saben, cuando hay alevines en un estanque, pues los más grandes se comen al chico. Entonces lo que tuvimos que hacer fue rescatar esos alevines y hacerles una separación en ese estanque. Pero como fueron creciendo, pues ya no cabían. Entonces, por eso fue que se construyó este tanque y donde se metieron todos esos peces pequeños que se ven en el video. Ojalá y disfruten el video amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!